¡Suscríbete al canal! 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 Una pena tan grave como esta, pues evidentemente siempre, y que encima puede ser agravada, si estiman nuestra teoría, nuestra tesis, que ha sido refrendada por dos magistrados del TSJN, pues evidentemente siempre hay de fuga, claro. Por su parte, el abogado de los cinco miembros de la manada ha descartado la entrada en prisión. El auto dejaba perfectamente claro que además es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que mientras existe la pendencia del juicio, es decir, mientras hay posibilidad de que la sentencia no sea firme, la prisión provisional tiene que convertirse en excepcional. Y ciertamente, aduciendo todo eso, no cabe la posibilidad de que entraran en prisión y entendemos que así va a ser. Los cinco acusados que han seguido el proceso por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla han abandonado el edificio rodeados de cámaras y fotógrafos y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. La decisión sobre su reingreso en prisión o su continuidad en libertad provisional podría conocerse a partir de este jueves, aunque no hay prevista una fecha concreta. Gracias.